www.agenciaveracruz.com Lo que puedo decir por ahora es que la situación en Veracruz es gravísima. Hay una inseguridad que es más que inseguridad pública, es inseguridad humana. Se están violando 44 de los 58 derechos humanos contemplados en las convenciones de las Naciones Unidas. Y por lo tanto, ver a este país, este gran país, postrado en esta pesadilla, causa enorme dolor. Los periodistas veracruzanos, las periodistas veracruzanos que han estado generando información valiosísima para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, para que puedan informarse, hay un derecho a la información, vienen siendo asediados por diferentes tipos de violencias, amenazas y en los casos extremos, en el caso de Regina Martínez, el asesinato, que no va a ser sujeto a la impunidad que rige en todos los demás asesinatos. Se van a encontrar esos culpables y se va a determinar cuáles fueron las causas precisas por las cuales la periodista Regina fue asesinada. Estoy convencido de ello y se están activando mecanismos nacionales e internacionales para que ello suceda. No se puede combatir a la delincuencia organizada ni prevenirla sin información. Es por eso que la delincuencia organizada se focaliza en asesinar a los periodistas que están haciendo investigaciones patrimoniales que vinculan a los grupos criminales con políticos. Hace siete años, lo vengo diciendo, en varios medios de difusión mexicanos e internacionales, el señor Calderón se ha equivocado con su estrategia. Ha sido una crítica respetuosa, pero contundente. Y ahora el señor Calderón no puede combatir la realidad y tapar el sol con un dedo. Lo primero que hace un general con dos neuronas que le funcionan en una guerra es destruir la capacidad productiva del enemigo. No ir contra cada soldado con un grifo. Esto no es física, ¿cuándo? La administración ha sido lamentablemente sujeta a las peor de las asesorías en relación a seguridad. El presidente Calderón hubiese tenido que reemplazar a los miembros de su gabinete que lo asistían en este tema. En México está aumentando la delincuencia organizada. Y lo más triste de todo es que se ponen a festejar en conferencias de prensa cuando el índice de aumento disminuye. Escuchen lo que les estoy diciendo. Matan más gente, pero menos gente que antes. O sea, en vez de matar a 20, matan a 10. Y festejan en conferencias de prensa diciendo fíjense esta región que bien nos está llenando. Esos son los estándares de la Revolución Mexicana. Esos son los estándares de la Revolución Mexicana. Ustedes están en manos, yo no quiero usar más palabras griegas porque si no se van a aburrir, plutocracia, los griegos le llamaban catistocracia, el gobierno de los peores. Están en manos de gente que no debería estar gobernando. Deberían estar en empresas, haciendo buen dinero quizás, en algún país lejos de acá, pero no gobernamos ustedes. No importa el partido. Esto no es una cuestión ideológica que estoy hablando. Ya les dije que no es un monopolio del PAN, la responsabilidad, esto no es ideológica. El próximo presidente va a tener que gobernar con el pueblo y con todas las facciones y partidos políticos en este país. De lo contrario no va a poder gobernar. Déjenme decir. Gracias. Muy amable. No hay nada cultural, ni regional, ni casual que haya puesto a México en esta situación. No es cultural, no es geográfico, ni es casual. No es un fenómeno meteorológico. Esto se pudo haber evitado y se puede evitar. Y hay que mirar hacia el futuro para... ...de platicar.